¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! Este es el suyo. ¿Este qué? Este es el suyo y es que hace falta uno para el ponente y otro para el traductor. Hola. Buenas tardes, amigas, amigos, camaradas. Hola. Hoy tenemos aquí a... Bueno, tenemos una familia que es heroica, una familia que nos ha hecho estar pendientes de ello cada día. Tenemos... El otro día me decían, no es correcta la expresión, digo, yo no sé si es correcta o no, pero es como lo siento. Tenemos aquí una gran heroína en un cuerpo de niña, pero que es una tremenda... Antes de pasarle la palabra a nuestros hermanos, a nuestra querida Aje, nos va a hablar Charlotte, que es la coordinadora de Samidun, una organización internacional que se dedica a la protección y denuncia de las violaciones de derechos humanos de los presos y presas palestinos. Os dejo con ello unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a España, al Partido Comunista Español, y a todos los españoles que luchan por la resistencia palestina, gracias por estar aquí, y a todas las municipalidades que ayudan al pueblo palestino, muchas gracias. As we celebrate Aje, Tamimi's freedom, here today, there are 6,000 Palestinian political prisoners in Israeli jails. Mientras estamos aquí, celebrando la libertad de Aje, hay 6,000 niños palestinos y presos políticos palestinos en las cárceles israelíes. They are men and women, children and elders, workers and farmers, teachers and students. They are and represent the breadth and depth of the Palestinian people and their resistance movement. Hay mujeres y hombres, niñas y niños, agricultores, mucha gente palestina que está luchando y que representa la lucha palestina y la resistencia palestina desde las cárceles. And so, as we come here today in all of our strength, as Aje tours through Europe, meeting crowds of people who stand with her in this struggle, we also face a world in which Trump and Netanyahu stand at the pulpit of the United Nations to threaten war on Venezuela, on Iran, and even more war on Palestine. Y mientras estamos aquí con Aje, mientras estamos aquí celebrando su libertad, Netanyahu y Trump están ahí hablando de las Naciones Unidas y representando la presión hacia el pueblo palestino. And in this world of oppression and imperialism, when we face Zionism, imperialism, reactionary regimes, and the most brutal form of capitalism, Aje Tamimi stood as a symbol of all that is human and just and that represents the will to live and thrive despite oppression and despite killing and murder. Y mientras estamos aquí con Aje, representando la liberación palestina, mucha gente del pueblo palestino sigue deprimido por el régimen sionista y por la presión sionista y seguimos aquí luchando por la liberación palestina. Ahed is indeed a symbol, but more than a symbol, Ahed is a human, a struggler, a fighter, a daughter, a girl, a young woman who with her very being has sacrificed for Palestine and for all of us. Y Ahed es un símbolo, y es una hija, y es una niña, y aunque está aquí delante, pues Ahed representa esa resistencia del pueblo palestino para luchar en contra de la presión hacia el pueblo palestino. Like all 6,000 of those Palestinian prisoners, Ahed represents the Palestinian resistance. Como esos 6,000 presos políticos palestinos, Ahed representa la resistencia palestina. It is that resistance that the Israeli state and its occupation has tried to criminalize. It is that resistance which the countries of the European Union attack and threaten to remove funding from schools that bear the names of resistance leaders. Es esa resistencia que la Unión Europea intenta atacar e intenta pagar de financiar para toda la gente que ayuda a la resistencia palestina y la creación de colegios palestinos y la ayuda al pueblo palestino. But we stand with the Palestinian resistance. Pero nosotros estamos aquí con la resistencia palestina. Palestinians have the right to resist occupation and oppression by any means necessary. Los palestinos tienen el derecho a resistir la presión contra ellos por cualquier manera reposible. Every week, palestinos in Gaza march to the border in the great march of return. Todas las semanas, palestinos en Gaza manifiestan en la marcha del great return en contra de la presión. Just yesterday, six palestinos' lives were taken by the occupation army as they marched to demand their fundamental right to return to their homes. Justo ayer, seis vidas palestinas murieron mientras manifestaban en contra de la presión y su derecho de volver a Palestina. Israel was established on the dispossession of the Palestinian people and the theft of their land. And it is a settler colonial apartheid project. Israel fue establecida en la presión de los palestinos y la posesión de la tierra palestina. Y es un estado apartheid colonialista que ocupa la tierra palestina. Israel is a racist project. And if we are going to fight racism, we need to stand with the Palestinian people and their struggle for liberation. Israel is a racist project. And if we are going to support the Palestinian people, we are supporting the racism that has brought the State of Israel. We hear a lot about the need for Palestinian leadership and Palestinian unity. We hear a lot about how there is not clear representation for Palestinians. We hear a lot about the lack of leadership of the Palestinian people and that there is a lack of leadership to the help of the Palestinian people. But there is a clear Palestinian leadership. And it is behind Israeli bars. It is within the prisons. It is in the refugee camps. It is those who march for freedom, return and liberation. And so as we celebrate one part of that resistance here today, I raise the names of some of the other Palestinians, the leaders of the Palestinian struggle, and the leaders of our international social justice movement. Y que estamos aquí, líderes del movimiento internacional de justicia social para el pueblo palestino, para luchar como liderazgo para el pueblo palestino. Ahmed Saadat, Kaila de Jarar, Marwan Baruti, Kader Adnan, And there are 6,000 more struggling for freedom and leading the Palestinian struggle. Y hay 6,000 más luchando por la libertad, luchando por la resistencia y la presión palestina. And also we raise the name of George Abdallah in prison for 34 years in French prison. George Abdallah, que está en cárcel de 34 años. In French prison as a struggler for Palestinian freedom. En la prisión francesa como representante del orgullo y de la presión palestina. And so we remember the words of Ghizam Kanafani. Nos acordamos de las palabras de Ghizam Kanafani. Palestine today is not a cause for Palestinians only. Palestine today is not only a cause for Palestinians. It is a cause for every revolutionary. It is a cause for the oppressed and exploited masses in our era. It is a cause for the oppressed and exploited masses in our era. And so today we stand to say freedom for Ahed, freedom for Palestine. And here we are today to ask freedom for Ahed, freedom for Palestine. Freedom from the river to the sea. Desde el río al mar, del río Jordán al mar Mediterráneo, libertad. Because the flag of Palestine represents all who stand for justice, for liberation and who fight capitalism, oppression and racism. Porque la lucha palestina es la lucha de todos aquellos que luchan en contra la presión, de que luchan en contra el racismo y le luchan para la libertad y para la justicia social. Boycott Israel. 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 palestina es indudable, incuestionable y es desde siempre. El año pasado tuvimos aquí en este mismo sitio a la gran dirigente histórica, a la gran líder de la resistencia palestina Leila Hallet. Este año tenemos a la que es la gran líder actual de la resistencia palestina y se ha convertido en el símbolo de la resistencia popular palestina porque desde chiquitilla, desde antes de ser los dientes, estaba peleándose con la ocupación. Pero para que eso fuera así, ella ha tenido que tener un ejemplo en su casa. Ella ha estado viendo desde chiquitilla cómo su padre, cómo su madre, cómo su hermano y sus tíos se enfrentaban con la ocupación. Nosotros tenemos aquí a mi hermano Basen. Basen es el padre de Aje. Él ha pasado nueve veces por las cárceles israelíes. Ha sufrido tortura. Ha pasado nueve veces por las cárceles israelíes. Ha sufrido las torturas. Ha sufrido los aislamientos. Pero no se rendió nunca. Nunca va a hincar las rodillas. Si acaso hincará solo una rodilla para poner la rodilla en tierra para defender a su pueblo. Os dejo con mi hermano Basen que os va a explicar la historia de Navizale y de la familia Tamimi. Queridos hermanos, queridos compañeros, queridos camaradas, libres todos. Vengo de Palestina, la tierra del profeta de la paz con un mensaje que estamos buscando nosotros vivir en paz. Yo soy de una generación y las generaciones anteriores a la mía y mucho más anteriores a la mía, generaciones y generaciones, luchamos y seguimos con la lucha, transmitiendo esa lucha a las nuevas generaciones. La ocupación no entiende más que un lenguaje, el lenguaje de la resistencia. Y como dice Ghassan Canafani, que la revolución es un título para que él reconozca la ocupación de que no tiene otro título que la ocupación. El pueblo palestino es la vanguardia de los pueblos del mundo que luchan por el ser humano y por la justicia porque tiene una causa absolutamente justa. Israel no es solo enemigo del pueblo palestino. Israel es el guardia protector del imperialismo, de los fabricantes de armas y de todos los enemigos de la humanidad. Como saben, el colonialismo es enemigo de la humanidad. Por eso la lucha del pueblo australiano tiene que ser una lucha unida y nuestra lucha también en todo el mundo tiene que ser una lucha común en todo el mundo. Yo sí que pertenezco a una generación que ha luchado también y sigue luchando contra la ocupación de nuestra tierra por parte de los seonistas. Hemos entregado vidas humanas, millares de vidas humanas, miles y miles de presos en las cárteles, millones de palestinos dañados por ese colonialismo ocupacional. Es cierto que nosotros sentimos un tanto culpables porque no hemos conseguido acabar con la ocupación. Por eso transmitimos la idea a nuestras generaciones para que sigan esta lucha la que nosotros no hemos podido alcanzar. Nuestro enemigo, el imperialismo y el capitalismo en todo el mundo, que sufrimos sus consecuencias a nivel mundial. En un mundo en el que se globalizan los intereses de este colonialismo y sobrepasan nuestros intereses de los que luchamos por la justicia. Por eso lo que queremos decir como el colonialismo y el capitalismo lucha unido contra todos nosotros, nuestra lucha también tiene que ser global. Todos los oprimidos en todo el mundo con nosotros para seguir luchando contra esa globalidad de colonialismo y imperialismo impuesto sobre nosotros. No voy a hablar de los sufrimientos que ya ha hablado mi amigo y mi hermano, Manu, sobre ella, del pueblo palestino. No queremos que nadie llore por nosotros, no queremos convertir en nuestro problema de lastimoso si no es una lucha justa. Y yo aprendí de mi hermano, de mi hija, de mi hija, y llevo también el mensaje de su generación. Por eso su lucha es clara, luchar, luchar y luchar contra toda la ocupación, luchar con todos los medios que disponemos y no para provocar lástimas y solidaridad, falsa solidaridad. Es cierto que nosotros digo que somos socios en la lucha, pero también no tenemos que olvidar que en estos países europeos que han participado de alguna y otra manera en la injusticia que se ha cometido contra nuestra tierra, contra nuestro pueblo. Por eso considero que vuestra solidaridad con nosotros no es nada gratuito, no es una situación de que nos estáis dando una cosa gratis, sino es una obligación de todos los que luchan para cumplir esa lucha. Vosotros no seréis libres mientras yo no sea libre. Esa es la cuestión, esa es la ecuación. Todos juntos, mano con mano, frente a la opresión y muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias, base. Shukran, base. Bueno, ya sí tenemos aquí, ya nos va a hablar Ágez. Sí, Ágez, de lío Ágez, base. Nos va a hablar Ágez. Ágez ya, como decía, desde chiquitillas, la hemos visto, la hemos visto. Ah, disculpad, porque tengo aquí a los compañeros de una Dicom que me van a pegar si no lo digo. Que ahí por ahí están vendiendo las camisetas de una Dicom al módico precio de 10 euros. Están diciéndomelo desde el principio, anunciarlas por ahí, aquellos que tienen las manos en alto, ¿vale? Bueno, que, como decía, hemos visto decrecer a Ágez casi desde antes de saber andar. La hemos visto enfrentándose a los soldados, a las fuerzas israelíes de ocupación. Ella estaba delante, enfrentándose a esos soldados cada una de las nueve veces que se han llevado a su padre secuestrado. Cada una de las cinco veces que se han llevado a Nerismán, que está aquí abajo y que es muy modesta y no quiere que la veamos, pero está aquí. Ella estaba cuando los soldados le reventaron la cabeza a su primo Mustafá de un pelotazo con una bola de acero recubierta de goma y lo mataron delante de ella y delante de su familia en una manifestación pacífica. Ella estaba junto a su madre cuando en otra manifestación con fuego real asesinaron a su tío Rushdie. Ella estaba también el pasado 15 de diciembre cuando a su primo Mohammed de 14 años también le reventaron la cabeza. Y esos mismos soldados que le reventaron la cabeza a su primo Mohammed entraron luego a su casa a intentar humillarlos, como hacen, cada tres o cuatro días. Y ese día pues no estaba el horno para bollos. Ese día ella intentó echarlo a voces, a empujones y cuando no pudo le pegó una bofetada al criminal que un rato antes le había pegado un pelotazo a su primo. Tenemos aquí a Aje, Aje significa, Aje en árabe significa compromiso, significa promesa. Y ella ha prometido que no va a parar de luchar hasta limpiar a Palestina de sionistas. Ella es la líder natural e indiscutible de una nueva generación de luchadores que no se van a conformar, que van a seguir peleando hasta ganar o morir. Pero incluso aunque mueran van a seguir viniendo más generaciones peleando. Por cada uno que maten, por cada uno que metan preso como a su hermano que también está en la cárcel, van a salir diez, cien, mil que van a seguir peleando hasta liberar a Palestina. Os dejo con un ejemplo de dignidad, con un ejemplo de resistencia, de orgullo y de heroicidad. Os dejo con Aje también. ¡Aplausos! 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 Viva la lucha del pueblo palestino, viva la lucha del pueblo palestino, viva la lucha del pueblo palestino. Bienvenidos todos aquí con nosotros hoy, muchas gracias por vuestra solidaridad, eso es vuestro apoyo, nos hace mucho más fuertes siempre. Quería hablar un poquito de los sufrimientos que vivimos los palestinos. La ocupación sigue besando sobre nuestros pechos. No solo con su presencia física, sino por sus asentamientos, por sus checkpoints y por siete niños, siete personas palestinas que murieron ayer en Gaza. Seis mil presos palestinos están en las cárceles de Israel. Sufriendo los interrogatorios sin ningún tipo de miramientos. Tribunales injustos, desatención médica y sanitaria para todos. Están, no disponen de lo más mínimo de condiciones para una vida digna. Por eso el pueblo palestino o el luchador palestino, a pesar de todo eso, piensa que su causa es justa y sigue adelante y no se rinde. Nosotros creemos que hay una cantidad de odio de parte del seonismo que nos están cada vez haciendo la vida más imposible. Para nosotros aquella víctima es aquel que haya sido sometido a esa ocupación. El que está sometido, el que reconoce a la ocupación, ese sí que es una víctima. Sin embargo, el verdadero palestino siempre se rebela contra esa situación y se pone a resistir. Es resistir buscando su libertad. Como dijo Givara, que es una frase que me gusta, donde existe la opresión, esa es mi patria. Hemos venido de Palestina. Nosotros en Palestina nos ha tocado luchar. Luchar contra la injusticia, luchar contra la injusticia no solo en Palestina, sino también a nivel mundial. Luchar contra la injusticia no solo en Palestina. Yo lo que quiero es pedirles mayor solidaridad, mayor apoyo, mayor presión sobre los gobiernos para que esos gobiernos puedan intervenir, pero seriamente, contra una injusticia que se está cometiendo contra nuestro pueblo. Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a todos los libres del mundo para unirnos todos juntos para acabar con el colonialismo, con el capitalismo y con la injusticia en el mundo. Y muchas gracias. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! 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 Gracias.